Muñoz TV Presenta El casino con esa real Con la princesa de la noche Con Belinda ¿Cómo te sientes Belinda? Bien, muy emocionada Pero fíjate, el ánimo, el ánimo También estás bien nerviosa ¿Y qué le hicieron a tus papias que tú bien sabías? Muchas gracias por Porque Me hicieron esta fe Señoras, unas palabras para No, pues este Pues que les llegan, ¿verdad? Porque este Así estuvo, así estuvo típico Y este Echale ganas, ¿verdad? Que me vea para adelante Igual, échale ganas, mija Y disfruta tu fiesta Porque se acaba en un rato Y hay que disfrutar Hay que disfrutar esta noche Y por lo de verdad Siempre cuando somos chavillos De niños, este Siempre nos traes horas Alguna que se acuerde que haya De hecho Belinda O sea, es de que Ay, Belinda, ¿dónde estás? Que venía la memoria Eh, se escondía debajo de la mesa Hacer bolitas de masa De harina Y no la encontraba Y debajo de la mesa De la mesa Haciendo bolitas de harina Pero es otra vez Pues ya sabes Un plato Torquilla felina Ya se le olvidó Ok, vamos a disfrutar esta noche Con la princesa Don Belinda Quien es aquí En el que se me ponen a esa real Y por supuesto Nos toca la mezcla Amigo De José Sandoval DJ Y en ocasión Servidor amigo Juan Carlos Juan Carlos Muñoz Ponamos parte De la potencia El fluido Interrado Y así Y así ¡Comenzamos! Y así ¡Comenzamos! Como si de a ti Me den demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te detallaras Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor No crezcas más ¡Comenzamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!